Hacer un llamado a todos los legisladores y legisladoras que se han manifestado, que han manifestado su preocupación sobre los temas ambientales. Hoy tenemos una gran oportunidad en comisiones y aquí en el Pleno para no permitir la disminución otra vez del presupuesto de la Semarnat. Los problemas ambientales en México son enormes y no es con la disminución de presupuesto como los vamos a atacar. Es cuanto, diputada presidenta.